El Ministerio de Educación Pública tomó la decisión de suspender las pruebas de bachillerato por madurez que se iban a presentar este sábado 17 y domingo 18 de septiembre tras una denuncia que se dio cuenta del ofrecimiento a los exámenes a cambio de dinero. Para Melvin Chávez, viceministro académico, esta situación es preocupante. Para poder garantizar la confiabilidad de la prueba y aplicando todos los protocolos establecidos, los exámenes previstos para este fin de semana han sido reprogramados para el 24 y 25 de septiembre, por lo que afirma que no van a permitir que personas inescrupulosas afecten la preparación de quienes buscan aprobar esos exámenes en procura de un mejor futuro. Esta mañana el Ministerio de Educación Pública decidió una denuncia sobre una persona que está vendiendo las pruebas de bachillerato por madurez. Estas pruebas van a ser suspendidas el 17 y 18 de septiembre y trasladadas al 24 y 25 de septiembre sin ningún costo. Somos conscientes de esta grave acción y hemos interpuesto ante el Organismo de Investigación Judicial las acciones pertinentes. Somos solidarios con esta gran cantidad de jóvenes que se están preparando para un futuro mejor y no vamos a permitir que personas inescrupulosas afecten el futuro de ellos. La reprogramación afecta la presentación de cerca de 35 mil pruebas matriculadas en las asignaturas de Biología, Física, Química, Estudios Sociales, Cívica y Matemáticas. Las demás habían sido aplicadas de manera exitosa. El cambio de fecha no representa ningún gasto adicional para quienes deban presentar las pruebas. Gracias.